¡Hola chicos! Seben bienvenidos a un nuevo video de Wild Riffa que les habla su amigo After El parche 3.1 nos dejó algunas sorpresas y también algunas incógnitas sobre los campeones que llegarán este año 2022 a la grieta salvaje con el anuncio de que la cantidad de campeones a medida que avanzara el año iba a aumentar todo el mundo lo celebra, por supuesto que sí como les comenté hace un tiempo en el canal que este era básicamente lo que iba a ser radio a medida que avanzara el 2022 también Riot nos dejó algunos acertijos sobre futuros campeones separando, por supuesto, la confirmación de que las próximas regiones que iban a explorar Wild Riff son Sound, Aguas Turbias y Noxus y de las cuales vamos a profundizar cuando se acerque la fecha de su llegada pero que a simple vista nos deja una variedad de campeones que serían interesantes verlos en Wild Riff y la verdad que hay de todo un poco pero dentro de ese mensaje de regiones y de cosas hay tres campeones ocultos que nos dejó este pequeño diario de desarrollo bueno, o previa del parche 3.1 así que vamos a profundizar en ello siguiendo las adivinanzas y todo lo que se dijo en esta previa del parche Alan nos dijo en la previa que el 2022 era el año del provocador esto sería, digamos, la primera gran pista de las cosas que se vienen muchos soltaron sus teorías mientras se escuchaba una voz distorsionada y un poco grave que se mezclaba, por supuesto, con la del Reuters como vieron en mi video de reacción lo primero que pensé en Aatrox y después inmediatamente en Kane teniendo en cuenta que la filtración del parche 3.1 acertó muchísimas cosas y decía que se lo haría de un Darkin para el futuro así que yo me inclino más por eso Kane es uno de los campeones más populares y que son prioridad absoluta para Wild Riff y además hice un poco de investigación y sin duda si pensamos en algún campeón Edge Lord como se dice en inglés o provocador como se diría en español creo que Kane es sin duda el ganador para muchos este tipo de personajes que son catalogados como provocadores de los que ya tenemos en Wild Riff hay algunos y de los que no Kane es el que más más tiene este tipo de título en los campeones de LOL así que Kane para mí es mi apuesta en esta referencia de personaje que el 2022 es el año del provocador del Edge Lord así que de igual manera creo que esto no descarta precisamente que tengamos referencias de otros campeones y aquí quiero llegar ¿no? después de que esa primera referencia del provocador y la voz distorsionada sonara a continuación se escucha claramente la música de Pike de fondo mientras Ala sigue hablando y mencionando las regiones que van a a visitar y tiene sentido porque Pike es de aguas turbias por supuesto y es uno de los campeones que se necesitan en Wild Riff hablamos de agregar nuevas mecánicas y más variedad de los estilos de juego Pike entra perfecto en esa ecuación siendo un super asesino y en Wild Riff sin duda no hay nada similar ahora mismo así que ese sería digamos el otro segundo gran punto que Riot venía tocando lo que quería al menos este año un campeón que fuera muy popular también campeones populares que iban a buscar campeones que agregaran nuevas mecánicas nuevos estilos de juego así que todo creo que entra perfecto en la ecuación de estos campeones además la música era de Pike claramente muy bien esto aún no termina y si pensaste realmente que esto era todo bueno mencionando a Kane tenemos la música de Pike tenemos dos campeones que ya estarían confirmados para el futuro en este año 2022 de Wild Riff eso no es todo y quizás esta referencia que encontré es la que más me costó siendo alguna investigar ver a qué campeón realmente se refería porque era un poco al aire y aunque sí se notó que era una referencia pues me costó encontrar la fuente y a quién se refería exactamente Alan con esto cuando cuando al final después de hablar de las regiones dice nada personal o en inglés como se escuchó nothing personal kit perdonen aquí mi inglés pero era básicamente eso nada personal niño en la traducción era lo que dijo Alan y se notó con otro tipo de tono de voz y lo dijo exactamente como tirando ahí una referencia a otro campeón y pude encontrar varias pruebas del campeón que se están refiriendo en esta ocasión y es nada más y nada menos que Yone cuando este campeón castea su definitiva escuchen lo que dice nada personal no solo eso encontré la referencia de su frase en el diario de desarrollo de Yone así es el diario de desarrollo del campeón cuando lo crearon crearon un artículo describía todo el proceso de creación por supuesto del campeón y tiene esa frase puesta cuando hablan de su definitiva como nada personal o nada personal niño es claramente esa referencia y es el único campeón que lo tiene como muy claro a la hora de lo que se refiere al personaje como tal así que para mí queda bastante claro los tres campeones referencias en este parche 3.1 son Kane Pike y Yone así es además por supuesto claro está de las regiones que mencionaron de Sound Aguasturbias y Noxus como digo la gente estaba mezclando las dos cosas bueno están hablando de las regiones los campeones tienen que ver exactamente con esas regiones no exactamente Pike por lo menos tiene su por supuesto su región de Aguasturbias pero no exactamente las otras referencias tienen que ver con eso porque recuerden que están hablando de 2022 así que interesante muy interesante lo que pude aquí investigar porque realmente tenía muchas ganas de ver exactamente a qué se referían y bueno por supuesto como digo todo este tipo de cosas puedes convivir en el mismo medio de desarrollo porque Kane y Yone realmente podrían llegar sin un evento de región como tal así como muchos otros campeones han llegado y bueno puede ser parte de esta mitad de 2022 con estos nuevos eventos que ya están las regiones que vamos a recorrer como también por supuesto a final de año 2022 podría llegar a este tipo de campeones lo cierto es que en 2022 sin duda alguna si podemos confirmar campeones creo que Kane y Pyke y Yone lo vamos a tener en Wild Rift así que sea el tiempo que sea lo importante es que como digo ya sabemos algunas cosas que se vienen y sin duda después de este video creo que tienen todo mucho más claro así que nunca digo esto realmente pero si les gustó el contenido si les gustó todo esto toda esta investigación y teoría y todo lo demás denle un buen like y suscríbanse al canal que estaré leyendo sus comentarios como siempre y bueno quiero leer exactamente que opinan de Yone de Pyke de Kane y sobre todo bueno también de por supuesto Sound Aguasturbias y Noxus ¿no? todo esto que ya como digo cuando llegue el momento creo que hablemos a profundidad por supuesto de los campeones de que podríamos tener y por qué pero bueno estaré leyendo sus comentarios como siempre aquí les habló su amigo After nos vemos en la próxima y hasta luego